¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo y Shazoo Gaspest en tener un día bastante, bastante bueno. El día de hoy salieron nuevos desafíos de los juegos de la isla. Como ven, están aquí y son los de Arruna, que es decir, destruye estructuras enemigas en rojo contra azul lava, luego inflige daño por disparar a la cabeza en rojo azul lava y daño con sus fusiles y pistolas en rojo azul lava. Para poner este modo de juego simplemente tendremos que buscarlo y vamos a ver que ahora no está aquí, no está luego luego, sino que tendremos que buscar más abajo y vamos a ver que en los 8 contra 8 vamos a tener más a la derecha ese de rojo contra azul lava, está aquí. Nosotros simplemente lo buscamos y ahora sí amigos, vamos a hacer esos desafíos. Bueno amigos, para hacer este desafío lo que vamos a hacer es, vamos a apuntar un poco de oro y vamos a comprar el subfusil que está aquí y el subfusil que se encuentra aquí. Estos dos subfusiles son bastante buenos y nos van a ayudar para poder hacer los tiros a la cabeza y a la vez hacer el desafío de daño de subfusil. Lo que vamos a hacer es estar campeando a los enemigos y los vamos a estar campeando en subrespawn. Entonces la manera más correcta de hacerlo es haciéndolo desde aquí arriba. Arriba de sus bases vamos a ver que en esta zona vamos a poder tener vista directa a sus respawns. Entonces lo que quiero hacer es que cuando estemos aquí vamos a estar cazando a los enemigos desde la parte de arriba y hacer daño a la cabeza va a ser mucho más fácil. Si los enemigos no se mueven va a ser mucho más sencillo, así que aprovechen todos los enemigos que no se muevan y saquen de todos los tiros a la cabeza que se puedan para poder hacer este desafío de verdad muy, muy, muy rápido. O sea, tengan cuidado con los enemigos que van a estarlos cazando ya que esa zona es muy, muy, muy buena y no van a querer que estemos ahí metidos. Entonces tengan cuidado con eso. Así que guarden esos respawns y ahora vamos a cazar los otros headshots desde aquí arriba. Ahí están, más enemigos. Y simplemente desde aquí, desde aquí disparamos. Ahora que también para hacer el desafío de destruir estructuras nos sirve bastante bien tener un arzón y estar dándoles desde acá arriba a todo lo que podamos ver. Así que vamos a cazar ese desafío. Puro tiro a la cabeza, puro tiro a la cabeza. Y creo que con eso ya sería suficiente para hacer nuestro desafío. Si no lo ven, aquí cazamos unos cuantos más. ¡Oh, men! Conseguimos ese desafío. Tiros a la cabeza. Les digo que con eso de tiros a la cabeza y con su fusil ahí los vamos a estar cazando el desafío muy, muy rápido. Espero este video les haya gustado. Ya saben que si les gustó, tengan su manita arriba, compártanlo con sus amigos. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en el siguiente video. Chao. Bye. Chao. Chao.